Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? La verdad es más cachis. Tengo ganas de que nos den suelta ya, que podamos estar por ahí, que nos veamos las caras de vez en cuando, porque uno está acostumbrado a eso y ¿qué va a hacer? Uno tiene la necesidad, pero dentro de esa necesidad, como lo que tenemos es lo que tenemos y no podemos hacer otra cosa, pues lo único que hay que hacer, pues la verdad es tomárselo bien, ¿verdad? Yo la verdad que me organizo el tiempo, me organizo el día y la verdad que yo pensaba que me iba a costar más, porque yo, como saben, yo soy una persona de las que está fijo, fijo trabajando y ni siquiera tengo vacaciones. Yo pensaba que para mí esto iba a ser mucho más duro, pero no, la verdad que lo llevo bastante bien, yo hago mis ejercicios, me dedico dos horitas a hacer mis ejercicios todos los días, porque como el día es largo, el largo, pues entonces, ¿qué hace? Pues entretenerte, ¿no? Y nada, y pasa el tiempo, hacen la comida, ya tú la comida para mi mujer y para mí, pues eso yo poco, poco tardo, ¿no? O sea, eso lo tenemos hecho rápidamente. Y después, pues nada, te entretienes un poco, haces unas cuantas de notas, haces unos cuantos de papeles que arregles, lees un poco un libro o miras un poquito la televisión y como aquel que dice, ya se ha pasado el día. Después, pues, ¿qué hace? Pues como todos los días, a mí a veces hasta se me hace corto, ¿sabes? Porque practico algunas recetitas en casa también para cuando empecemos. Tienen que contar que los tres locales nuestros están cerrados y los locales nuestros, pues la verdad que necesitan mucho, mucho, mucho tiempo, pero claro, ahora sobra todo ese tiempo que le tenemos que dedicar a los locales. Ahora el tiempo nos lo tenemos que dedicar nosotros mismos, ¿eh? ¿Por qué? Porque es lo que hay. Yo lo único que hago es cumplir con lo que con lo que me han dicho, que es que me quede en casa. Yo creo que como todos, como todos nosotros, como todos los demás, estamos en casa, ¿sabes? A ver si terminamos pronto con el bicho este, que el que tendría que estar encerrado es el bicho, no nosotros, pero bueno, se ve que es más fácil encerrarnos a nosotros que al bicho. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada, pues nos encierran a nosotros y a ver si esto termina pronto, que se vaya de una vez y que nos dejen paz a nosotros, que a nosotros nos gusta estar en la calle más que al bicho, ¿eh? O sea que nada, un saludo, mucho ánimo y eso sí, nos queda poco, ya no salgan de casa, ya nos lo dirán cuando podemos salir, ¿vale? Venga, un abrazo, venga, chao.